Con la edición 2018 de Perspectivas de la Alta Dirección, en México, nuestro estudio cumple 13 años consecutivos transformando el conocimiento de los líderes empresariales en información de valor para la toma de decisiones. Con una mejoría que contrasta con la percepción negativa del año anterior, 71% de los directores esperan que la economía del país en 2018 sea igual o incluso mejor que en el 2017. Con respecto a sus empresas, 56% prevé un crecimiento de un dígito, 31% cree que va a ser de dos dígitos, es decir, 9 de cada 10 directivos piensan que su negocio crecerá en el 2018. La evolución de las empresas y la gran confianza que manifiestan con respecto a su crecimiento se cimienta en la adopción de cuatro medidas que a lo largo de los años han demostrado ser altamente eficientes para aumentar su competitividad. En cuanto al primer punto, 6 de cada 10 empresas dirigirán sus esfuerzos a la satisfacción del cliente para mejorar su competitividad en los próximos tres años, invirtiendo en conocer y entender a sus consumidores para construir con ellos relaciones cercanas. En segundo lugar, impulsar la innovación es lo más importante para 5 de cada 10 compañías, debido fundamentalmente a la velocidad del cambio, ya que buscan fortalecer sus productos, servicios y modelos de negocio pensando de forma disruptiva. En tercer lugar, invertir en la eficiencia de procesos organizacionales para reducir los costos es la prioridad para casi 5 de cada 10 líderes de empresa. Aunque esta tendencia ha venido a la baja en los últimos años, no deja de ser relevante dado el contexto de la incertidumbre global y local. Por último, pero no menos importante, destaca el hecho de que 43% de las compañías invertirán en el desarrollo del talento humano para fortalecerse desde el interior, elevando su competitividad con su personal como factor fundamental para transformar el negocio. Para conocer a mayor profundidad estos y otros resultados de perspectivas de alta dirección en México, lo invitamos a descargar el estudio completo en el sitio delineandoestrategias.com.